Conociendo el portal DEXMESH Vamos a conocer el portal DEXMESH. Usted puede acceder al portal a través del enlace dex.bvsalud.org. Se presenta de la siguiente manera. En la parte superior derecha vemos las opciones de idioma donde usted puede cambiar el idioma de la interfaz según su preferencia. A la izquierda vemos el logo de la VVS que redirecciona al portal de la VVS donde usted puede buscar artículos y otros documentos científicos utilizando los descriptores. Luego abajo tenemos el menú con varias opciones. El portal DEXMESH permite la búsqueda en todos los idiomas independientemente del interfaz. También se puede hacer una búsqueda utilizando una pequeña parte de la palabra o término. Además es posible hacer búsquedas con el truncador asterisco. La caja de búsqueda a la izquierda contiene los tipos de búsqueda. Cualquier término, término exacto, ID del descriptor, código jerárquico o cualquier calificador. Más adelante hay informaciones sobre cada uno de ellos. La búsqueda estándar se hace mediante cualquier término. Campo de búsqueda El término entero o solo parte del término se puede buscar cualquier idioma del portal DEX. Inglés, español, francés o portugués. Ícono de búsqueda Lupa Después de escribir en el campo de búsqueda, presione Enter o haga clic en la lupa. Vamos a un ejemplo. Busque mediante el descriptor Fototerapia, seleccionando cualquier término y después la lupa. Usted va a ver algunos resultados y tendrá acceso a algunas opciones. En el tope vemos la cantidad de resultados con el término que se ha buscado. Luego abajo tenemos el resultado en el que el término buscado se encuentra en el descriptor. En algunos casos puede mostrar términos alternativos o sinónimos. El botón Vea más detalles muestra el registro y exhibe detalles del código jerárquico del descriptor, nota de alcance, nota de indización, entre otros. Finalmente, en el tope también hay la opción de activar la visualización en formato de lista. Al hacer clic en Vea detalles, la página que se abrirá es la de visualización del registro completo. Al accionar el botón Formato de lista, el resultado se presentará en lista. El nuevo portal permite buscar por parte de la palabra que esté presente en el descriptor o término alternativo, utilizando el truncador asterisco. Para buscar términos que contengan, por ejemplo, aleico al final de una palabra, escriba asterisco aleico en el campo de búsqueda por cualquier término. El resultado mostrará el número de registros y los registros encontrados con el término resaltado. Para buscar términos que contengan, por ejemplo, eico al principio del término, escriba eico asterisco en el campo de búsqueda por cualquier término. Estos son apenas dos ejemplos, pero usted puede utilizar este recurso con cualquier palabra que quiera contemplar sus variaciones. Al hacer clic en Vea detalles, se abre el registro del descriptor, que tiene un término preferido que se denomina descriptor en los cuatro idiomas de DexMesh. Códigos jerárquicos que identifican la posición del descriptor en el árbol conceptual del DexMesh. Nota de alcance e indización no son obligatorias. Los calificadores que se permiten usar junto con el descriptor no son obligatorios. Identificadores del registro en el DexMesh. Fechas de creación del descriptor, cuándo ingresó al vocabulario y cuándo se revisó el registro por última vez. Si se necesita volver al campo de búsqueda de términos, haga clic en la lupa. Al hacer clic en la pestaña Estructura jerárquica, se abre la página para ubicar el concepto de registro en el árbol conceptual del DexMesh. El descriptor buscado tiene un color diferente para mostrar su posición, con descriptores arriba que son de conceptos más amplios y con descriptores abajo que son de conceptos más específicos. Barra de deslizamiento cuando el árbol es extenso. Los términos alternativos o sinónimos pueden ser términos con el mismo significado de los descriptores o con significados aproximados, con pequeñas variaciones de palabras o incluidos como entidades separadas. La nota de alcance del registro debe cubrir el significado más amplio común a los conceptos dentro del mismo registro. Para abordar la pestaña de conceptos, se utilizará el ejemplo del descriptor Glicoproteínas. Ingrese Glicoproteínas en el campo de búsqueda y haga clic en el botón Vea detalles. Al hacer clic en la pestaña Conceptos, se muestran los conceptos que componen el registro. En este ejemplo, hay dos conceptos. Un concepto preferente, que es el descriptor, obligatorio en todos los registros, y un concepto no preferente, que tiene una relación más específica con el descriptor. La cantidad de conceptos no preferentes no está limitada. Los términos no preferenciales dentro de cada uno de los conceptos del registro se consideran sinónimos o términos alternativos del término preferente para aquel concepto. Al hacer clic en los conceptos en azul claro, se amplía el registro y se obtienen más detalles sobre cada concepto, tales como Identificador único del concepto, Nota de alcance del concepto no obligatoria, Un término preferido, Términos alternativos del concepto no obligatorios. Usted también puede buscar el término exacto. Esta opción de búsqueda es para cuando ya se conoce el descriptor o término alternativo. Para ello, seleccione Término exacto en el cuadro de la izquierda en la opción de búsqueda. Escriba el descriptor o término alternativo en el cuadro a la derecha. Haga clic en la lupa o simplemente presione Enter. En el resultado se mostrará el registro encontrado con el término de búsqueda. El botón para activar la visualización de resultados en lista no se mostrará porque sólo habrá un resultado. En esta opción de búsqueda no es posible utilizar el truncador. También es posible buscar por Identificador único del descriptor. Esta opción de búsqueda es para cuando se conoce el ID del descriptor que se desea consultar. Para ello, seleccione ID de descriptor en el cuadro de la izquierda de la búsqueda. Escriba el número del ID del descriptor. Haga clic en la lupa o presione Enter. En el resultado se mostrará el registro encontrado con el descriptor relativo al ID buscado. El botón para activar la visualización de los resultados en lista no se mostrará porque sólo habrá un resultado. No se encontrarán resultados al usar el truncador. También es posible buscar el código jerárquico cuando éste ya se conoce. Para ello, seleccione Código jerárquico en el cuadro de la izquierda en el campo de búsqueda. Introduzca el código jerárquico del descriptor, haga clic en la lupa o presione Enter. En el resultado se mostrará el registro encontrado con el descriptor relativo al código jerárquico buscado. La búsqueda por código jerárquico permite el uso del truncador al final del código. El truncador es útil para enumerar todos los descriptores más específicos de un descriptor determinado. Para ello, ingrese el código jerárquico del descriptor y asterisco al final, haga clic en la lupa o presione Enter. En el resultado se mostrará la cantidad de registros, los registros encontrados que contienen el código jerárquico buscado, el botón vea detalles para cada registro para ampliar la información sobre el registro, opción de ver los resultados en lista de descriptores. También es posible buscar por calificadores. Para ello, seleccione cualquier calificador en el cuadro de la izquierda. Escriba el nombre del calificador, haga clic en la lupa o presione Enter. En el resultado se mostrará la cantidad de registros encontrados, los registros encontrados que contienen el calificador buscado, el botón ver detalles de cada registro para ampliar información sobre los registros, la opción para ver el resultado de la búsqueda en la lista. La búsqueda por calificadores permite el uso del truncador. Para ello, seleccione cualquier calificador en el cuadro de la izquierda. Escriba parte del nombre del calificador y un asterisco al final. Haga clic en la lupa o presione la tecla Enter. En el resultado se mostrará la cantidad de registros encontrados, los registros encontrados que contienen el calificador buscado, el botón ver detalles de cada registro para ampliar información sobre los registros, la opción para ver el resultado de la búsqueda en la lista. Esperamos que este material pueda ayudarle a realizar una búsqueda más eficiente en el portal DexMesh.